Titulares, Nuevo León en la Hora Nacional. La doctora Rosy Parga nos explica cómo lograr un envejecimiento sano. La señora Marbella Vázquez, a sus casi 80 años, es un ejemplo de vida. Te diremos por qué. Rosmo Cañas, en la sección de Imaginarte, nos ofrece la cartelera cultural virtual. Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil en Nuevo León, nos dará un recuento del paso de Jana por nuestro estado. Y en exclusiva, la primera actriz Susana Alexander. Tierra árida, que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres, forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza. Destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar. Tu cerveza calma mi sed. Tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarlos aquí en nuestro programa de Nuevo León en la hora nacional. Fernanda López, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Paco Bernal, ¿y tú? También contento de estar con todo nuestro público y también iniciando mes, el mes del adulto mayor. Definitivamente, nuevo mes y nuevos temas que debemos de prestar mucha atención. Paco, ¿cómo lograr un envejecimiento sano? ¿Cómo tener también más actividad a esa edad? Lo debemos de saber. Así es, y si le parece, comenzamos. Iniciamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Fredo. Nada nos entiende a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque cerrar que no hay lugar en esta mesa. Justamente hace una semana tuvimos la visita de la tormenta tropical Jana aquí en el estado de Nuevo León. Y para dar un recuento de cómo lo vivimos aquí en nuestra entidad, agradecemos que nos haya atendido la llamada al comandante Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil aquí en Nuevo León. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, pues todavía haciendo algunos reportes importantes de lo que va dejando a este paso de este fenómeno natural. Es muy importante para Nuevo León, obviamente la lluvia que dejó el beneficio para nuestras presas fue muy relevante, dado que se encontraban en niveles ya bajos y que con esta lluvia prácticamente nos da un respiro para este vital líquido para nosotros. Y bueno, históricamente Nuevo León, este tipo de fenómenos traen problemáticas, sí, pero también beneficios que no hay que perder de vista y que es muy valioso para nosotros. Claro que sí, en ese caso dejó también algunos mal sabores de boca, como usted lo menciona. Algunas personas pues perdieron la vida, otras se extraviaron y ahí es donde entra Protección Civil. Por supuesto, desde el alertamiento a la población de avisar que viene un fenómeno de esta naturaleza, que viene un fenómeno de esta intensidad y que va a generar algunas complicaciones en el estado de Nuevo León. Desde ahí empezamos, nos activamos y empezamos a hacer una serie de actividades de coordinación, principalmente de comunicación, de preparación. Nosotros siempre hemos apostado a que este tipo de fenómenos se deben de preparar con tiempo y estar listos para recibirlos. Cuando hay un fenómeno así, tenemos muy poco tiempo de improvisar cosas, tenemos que tener ya todo listo, planeado. Por ejemplo, se prepararon casi 200 refugios temporales para más de 20 mil personas en caso de ser necesario. No se ocupó, pero bueno, estábamos listos para hacerlo. Se implementaron muchos dispositivos operativos viales y acordonamientos para evitar riesgos a la población en donde buscando vías alternas seguras no se pusiera en riesgo la gente y esto se planea con tiempo para que se implemente y cuando se active, pues sea seguro para la gente donde se esté moviendo. También otros son medidas todavía un poco más estrictas como suspender actividades empresariales, de negocios, del gobierno, de transporte público, en todas sus modalidades. El domingo en la noche el gobernador dio la instrucción de que se diera de esta forma el lunes para evitar también este riesgo a la población. Eso fue clave también. Esas decisiones son muy importantes y todas estas decisiones que tomamos en el gobierno son precisamente en base a este monitoreo, a este seguimiento minuto a minuto que Hanna trajo. Hanna trajo, sí, muchas complicaciones, pero también muchos beneficios, pero también trae un ingrediente especial. Hanna no era igual que otros fenómenos, de hecho ningún fenómeno de este tipo son iguales, pero Hanna en particular, hay ingredientes adicionales como la llegada de huracanes históricamente no están registrados que lleguen por el norte, que traigan la trayectoria que trajo Hanna y que bueno, todo eso fueron retos adicionales que se iban sumando a todo lo que se tenía preparado para que fuera un resultado favorable, que bueno, quisiéramos que hubiera sido más tres personas. Lamentablemente, pues fueron arrastradas por la corriente y que terminaron en tragedia, pero definitivamente y además de la condición y la categoría y la magnitud de un fenómeno como este, pues no fue una afectación muy grave o delicada para el Estado. Nos vamos a reponer, como siempre nos reponemos a estas adversidades, Hanna no va a ser la excepción y también algo muy importante es que la temporada de lluvias y ciclones tropicales del 2020 está en curso, es decir, que Hanna no va a ser el único fenómeno de este tipo que pueda afectar al Estado. Hay más que vienen en fila y que hay que monitorearlos, revisarlos minuto a minuto para saber que alguno de ellos pudiera nuevamente afectar al Estado y estar preparados para ello. ¿Cómo se siente Protección Civil con todas las acciones logradas en esta semana? Pues por un lado son esfuerzos muy grandes, son operativos muy desgastantes, pero también nos deja el buen sabor de boca que la gente cada vez tiene la cultura de la Protección Civil pues más arraigada, las recomendaciones las toman más en cuenta, hay una interacción muy importante con la población, Protección Civil trata de que los mensajes que se den sean precisos, sean concisos, que la gente lo entienda y que más que otra cosa tomen conciencia de la importancia que tienen estos mensajes, estas recomendaciones y que con ello también se salvan vidas. El no salir a la calle cuando hay riesgos importantes salva vidas. El tomar las medidas preventivas, no cruzar ríos, arroyos, corrientes, fuertes de agua, encharcamientos salva vidas, evita accidentes, evita tragedias. Y eso lo vimos como resultado, este paso de la tormenta tropical Jana en Nuevo León, por más de 1.500 servicios de emergencia que se dieron en este tiempo que pasó Jana por el estado, el resultado pues no es malo, al contrario, es benéfico. Algunas desgracias que lamentamos mucho y que no queremos que pase, pero bueno, dentro de la magnitud de este problema, pues el resultado no es negativo. Agradecemos al comandante Perales por habernos acompañado esta noche en Nuevo León, en la Hora Nacional. Muchísimas gracias comandante. Gracias a ustedes. Entra en contacto con nosotros. Entra en contacto con nosotros. Teléfono en cabina. 81-2020-2513. Nuevo León, en la Hora Nacional. Agradecemos en la línea telefónica en estos momentos a la doctora Rosy Parga, que ella es médico familiar y también gerontóloga médica. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, doctora Rosy, a Nuevo León, en la Hora Nacional. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Pues vamos a tocar este tema que es muy importante en este mes, que es de las personas mayores y es el envejecimiento sano. Por cierto, ¿a qué edad somos consideradas personas mayores? Bueno, en México se considera a partir de los 60 años a una persona mayor. Desde su punto de vista, ¿cómo debemos prepararnos para llegar a los 60 años y tener un envejecimiento sano? Tenemos que tener un estilo de vida saludable siempre. La comida que come el niño, la actividad física que realiza el adolescente, cómo es su ánimo, la psicología que trabaja, la frustración. Todo eso tiene que ver con un envejecimiento saludable. Entonces, nos tenemos que preparar siempre. Si deberíamos dividirlo en diferentes rubros, ¿qué sería el área de la salud física a el área de la salud emocional? ¿Qué otros aspectos deberíamos de cuidar? Tener una alimentación sana, que tenga todos los nutrientes, porque eso puede llegar a pasar. Tenemos una vida muy rápida, en la que lo que está a la mano es lo que me llevo a la boca. Y a veces es un pan, a veces es un refresco, y eso pues no nos va a dar nutrientes. ¿Qué va a pasar si nosotros no comemos bien? Nos va a llevar a tener enfermedades. Obesidad, colesterol, triglicéridos. Y esto nos va a llevar a tener otras enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión. Que estas enfermedades sí son las que complican ya mi vida, y me van a llevar a una situación de dependencia. Otra cosa, aparte de la alimentación, te puedo decir que es evitar los hábitos nocivos. No fumar, el alcohol. O sea, ¿para qué agregamos algo tóxico a nuestro organismo? ¿Por qué considera usted que hay tanta dependencia de los padres a los hijos en la actualidad? Tenemos una cultura en la que me van a cuidar. Alguien más es responsable de mi salud. Y esto es algo que no debería de ser. Deberíamos de trabajar un poquito en esto, y tener un poquito más la cultura de autocuidado. La cultura de autocuidado quiere decir yo soy responsable de mi salud, yo soy protagonista de mi vida, y yo tengo que decidir qué quiero hacer, ¿no? O sea, si quiero tener una vida saludable, o si tú me dices, yo no tengo tiempo, bueno, pues desgraciadamente, si no tienes tiempo para comer bien, hacer ejercicio, tomarte tus vacaciones, tu tiempo libre, pues esto te va a conllevar a un desenlace de enfermedad que lo mejor de esto es que se puede evitar. Eso es lo que yo quisiera que quedara bien claro. La vejez no es igual a enfermedad. Los hijos no están condicionados a cuidar de los padres. Pueden ser un apoyo, pero no debe de ser eso de que, ¡ay, qué tiene! Me tienen que cuidar. O también, ¿sabes qué? Que no son los hijos a veces los que tienen que cuidar. Es la pareja. El esposo o la esposa se sienten responsables de la salud de su pareja. Y eso no es el amor, ¿verdad? El amor es apoyarte, pero ya ser responsable de alguien más, eso tiene que ser de manera individual. ¿Por qué no resistimos tanto a llegar a esa edad? Esto tiene que ver con algo que se llama edadismo. Es una de las discriminaciones más comunes y más frecuentes que existe. Yo creo que hemos escuchado mucho sobre la discriminación de raza, la discriminación de género, pero no hemos escuchado sobre la discriminación de edad porque es algo normal para todos. ¿A qué me refiero con esto? Yo no quiero ser viejo. Yo tengo 58 y digo que tengo 57. ¿Y por qué está pasando esto? Porque yo sé que la gente me va a criticar si yo llego a la vejez. Pero todo esto es algo que se puede quitar. ¿Cómo? Creando una imagen positiva al envejecimiento. Yo agradezco mucho, la verdad, que hayan tomado este tema porque eso es lo que hace falta, que los medios difundan la verdad sobre el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural, irreversible, que todos estamos viviendo, niñez, juventud y vejez, y que si lo tomamos de una manera positiva, como algo natural, va a llegar de una manera más sana. De hecho, hay estudios, así como tú me dices, ¿me resisto a envejecer, a ser viejo? Pues simplemente esa lucha de no se van a cuidar, van a estar pensando en encontrar la fórmula de la juventud, les va a llevar a tener una vejez con más enfermedades. Yo los invito a que cambiemos esa imagen negativa que tenemos del envejecimiento y de la vejez a una imagen positiva. Existen las personas mayores sanas, existen las personas mayores autónomas, independientes, ¿qué quiere decir eso? que ellos son protagonistas de su vida, trabajan, disfrutan, viajan, son felices, que no se confunda la vejez con tristeza, con enfermedad. Hay que estar preparados para llegar a los 60 años o los que ya están, hay que trabajar en ello también, en las cuestiones como usted lo menciona, física, emocional, espiritualmente, y por qué no también decirlo económicamente, financieramente. Es muy importante tener un plan para el retiro, estar pensando en qué voy a hacer después de que deje de trabajar. Desgraciadamente, las condiciones de pensión, lo que reciben de sueldo antes, cuando trabajaban y después, sí disminuye. Muchísimas gracias, doctora Rosy Parga, por habernos acompañado en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchas gracias a todos, espero que haya logrado que la palabra envejecimiento y deje sea de manera positiva y muy buenas noches. Nuevo León en la Hora Nacional. Está con nosotros la señora Marbella Vázquez, es maestra de yoga y el día de hoy la hemos invitado, por supuesto también, celebrando el mes del adulto mayor y ella para nosotros es un ejemplo, Fernanda. Definitivamente, Paco, y la verdad es que su actividad, su estilo de vida es de reconocerse. Por más de 30 años se ha dedicado a la yoga y la verdad es que eso nos sorprende. Muy buenas noches, Marbella Vázquez, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, perfectamente y les doy las gracias por invitarme. Marbe, pues sabemos que el practicar yoga también te lleva a un estilo de vida que a ti te ha funcionado muchísimo y me imagino que también a muchísimas otras personas. ¿Cómo es que inicias en todo esto? Inició desde niña, porque mi papá me indujo a hacer las posturas que él no podía hacer porque también lo practicaba. Como me gustaba el ejercicio, me interesó el saber que era también un sistema de vida para poder hacer sus cambios, lo que no te estaba funcionando, buscar la manera de poder solucionarlo o mejorarlo. y encontré la escuela de yoga porque la persona que practica el yoga rara vez se enferma, entonces no somos negocio para la medicina. A lo largo de todo este tiempo y ya con tus 77 años de vida, ¿qué beneficios has visto al practicar yoga? El principal beneficio que he visto al practicar yoga es que te desenganchas. Yo en lo personal lo que vi fue que me hizo salirme del afecto y eso te permite ser más objetiva. En estos 30 años que tengo de practicar el yoga, no he visto un médico para nada. Marbe, antes de finalizar, nos gustaría que nos comentaras cuáles son las actividades que tú realizas y que personas de tu edad difícilmente las pudieran realizar. En el caso personal, yo soy un tanto atrevida todavía a la edad que tengo y yo necesito por ejemplo subirme a amarrar un cordón o una rama de un árbol y yo me subo al árbol. Yo sigo siendo un reto para mis nietos. ¿Qué te voy a decir? Yo ahorita ya estoy lista. Para mí, ser todavía un reto para mis nietos, para mis sobrinos en algunos casos, es todavía sentirme que todavía estoy en el camino de seguir avanzando. Eso te mantiene vital, pero vital en el aspecto general, mente, cuerpo y espíritu. Es decir, entonces, actividades como correr, el subirte, como ya lo mencionabas, a unas escaleras, eso todavía está dentro de ti. Todavía está dentro de mí, todavía lo practico. Ahora, una de las dudas que tenemos, ¿qué le dices a las personas mayores? Todavía a esa edad es posible el adaptar estos ejercicios del correr, el poder subir a una escalera, ¿cómo pudieran empezar? Si es que no tienen la costumbre. Tengo una alumna de 84 años, ella llegó con problemas de rodillas que ya no podía doblar sus rodillas. Yo tengo por regla el no forzar a la gente, sino dejarla fluir en sus movimientos, en el nivel que se encuentran en ese momento. Yo no los forzo a que hagan lo que están haciendo los demás. Si llegas tú con algún problema X de salud que te limita físicamente, yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer este ejercicio e infinidad, todo lo vamos a hacer, pero cada quien a su capacidad sin lastimarnos, pero sin consentirnos para poder de que esas personas vayan agarrando confianza que sí pueden mover su cuerpo, que sí pueden cargar peso o hacer flexiones o hacer sentadillas. ¿Por qué razón? Porque todo eso te da seguridad. Va a tener mayor capacidad para poder sentirse capaz de mantenerse independiente, físicamente hablando y emocionalmente hablando también. Marbella Vázquez, nos quedamos con esta reflexión aquí en Nuevo León en la Hora Nacional para todas nuestras personas mayores. Muchas gracias por haberme invitado y espero que estos comentarios les sirvan a mucha gente. Un abrazo para todos y que me despido de ustedes. Muy buenas noches, que la pasen bien. Imaginarte en Nuevo León en la Hora Nacional con Rosalba Ocañas. Este lunes 3 de agosto el Circuito de los Tres Museos continúa con su programa Maravillas Prehispánicas. La cita es a las 12 del mediodía. El tema será Leyendas. Organizada por Marco y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, la exposición de Ai Weiwei Restablecer Memorias explora los traumas de experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación ética de construir memoria social. El tour virtual lo puedes recorrer en la página del Museo de Arte Contemporáneo www.marco.org.mx Con la participación de diversos especialistas en la materia y para celebrar el 20 aniversario de Ingenium ABP se llevará a cabo el próximo 8 y 9 de septiembre el primer Congreso de Salud Mental Desaprender para Aprender Nuevos Paradigmas La modalidad será vía Zoom Mayores informes en la página ingenium.org.mx Por su iniciativa ambientalista en el ramo de la construcción con base en mezclas químicas de polímeros sintéticos reciclados Walter Daniel Mata Martínez egresado de la licenciatura en creación de negocios e innovación empresarial de la UDEM en el 2019 fue premiado en la competencia talento e innovación de las Américas en la categoría Ecorreto 11.0 Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 la Secretaría de Cultura y el gobierno del estado de Guanajuato acordaron transformar la edición 48 del Festival Internacional Cervantino y determinaron realizarlo de forma virtual en este formato el festival se realizará del 14 al 18 de octubre con presentaciones artísticas conferencias talleres y clases magistrales Entra en contacto con nosotros Entra en contacto con nosotros Teléfono en cabina 81-2020-2513 Nuevo León en la hora nacional Amigos de Nuevo León en la hora nacional nos da muchísimo gusto presentarles en estos momentos a una queridísima actriz que es Susana Alexander es directora traductora creadora y actriz mexicana de teatro cine y televisión además fue y es pionera de la televisión mexicana señora ¿cómo está? un placer que nos acompañe Bueno yo muy felizmente encuartelada Nos gustaría platicar sobre su trayectoria ¿cómo fueron sus primeras experiencias en el teatro? Muy malas amargas Bueno la primera obra muy buena que fue Variaciones para Cinco Dedos y era dirigida por José Luis Ibáñez él me puso frase por frase y todo eso me dirigió muy bien y fue fantástico con Doña Rita Macero que en paz descanse y Héctor Gómez Bueno de los Cinco Dedos todos ya no existo más que yo que soy el meñique y después hice una segunda obra cuyo autor era Salvador Novo y también era el director pero él no sabía dirigir actores con el reparto que escogió tenían muy buenos actores como Ofelia Guilmáez Carlos López Montezuma Toni Carvajal y Felipe Santander la que no sabía qué hacer era yo y estaba pésima y entonces fíjense después de ensañar dos meses ya me corrieron me dieron los siete días que es lo que se da en teatro los siete días para decirles que es finiquita después de la primera semana que me dan los siete días es decir para terminar a la siguiente semana después de dos meses de ensayo gracias a que los actores firmaron una carta mandada a la ANDA Doña Ofelia Guilmáez me salvó la carrera y Don Carlos López Montezuma y Toni Carvajal y Felipe Santander yo les agradezco a ellos porque a mí ya me habían corrido y desde luego esto fue a los dieciocho años no tenía yo las herramientas yo no sabía todavía tenía el talento entre comillas pero no las herramientas para ponerlo a funcionar con esa decepción ya me hubiera yo retirado del teatro pero gracias a estos compañeros tan solidarios y tan divinos que dijeron que si yo me iba también ellos se iban que les parecía el colmo y que ya el señor Salvador Novo pudo haberse dado cuenta durante los dos meses de ensayo lo mala que yo era yo sabía que estaba muy mal pero no sabía cómo remediarlo ¿qué fue lo que llegó primero? ¿la televisión? la televisión con mi mamá porque mi mamá fue la primera productora de televisión que hubo en México y entonces cuando necesitaba una niña yo me apuntaba porque a mí me encantaba esto ¿cuántas telenovelas a la fecha? ¿cuántas películas? ¿cuántas obras de teatro? muchas obras de teatro muchísimas pueden ser hasta 100 telenovelas no tantas deben ser unas 15 cuando mucho 18 yo creo que no llego ni a la veintena y esto películas pocas también pero maravillosas como el cumple de la abuela bueno Chucho el Roto fueron tres películas y la primera que hice que se llamó Volantín pero las importantes son las que están ahorita todavía en Netflix que son el cumple de la abuela y la boda de la abuela y ya viene en octubre el testamento de la abuela ahora es cuando estoy haciendo cine ¿qué le parece? ¿cómo le ha hecho dentro de su carrera para estar en teatro en cine en televisión y ahora inserta en las plataformas virtuales que mucha gente se resiste a estos nuevos formatos? yo era una de ellas pero cuando vi que todo el mundo es decir que verdaderamente ya no iba yo a tener un espacio un teatro ya no iba yo a tener al público que también hace falta a mí como a todos los que somos artistas como los músicos como los cantantes como todos nosotros que necesitamos público no importa si es en un escenario no importa si es en la mitad de la calle no importa dónde lo que sí importa es que esté el espectador y el actor tengo mi canal que se llama el rincón de la cana al aire y entonces usted me puede encontrar en YouTube el rincón de la cana al aire y entonces esto me ligo en YouTube en Facebook en Instagram bueno ahí me encuentra somos definitivamente personas en constante aprendizaje y usted es un ejemplo de ello la verdad y nos llama mucho la atención que siempre sus espectáculos todo su trabajo artístico deja una enseñanza siempre es compartiendo valores y justamente en el mes de agosto también estará compartiendo a través de las plataformas digitales todo un espectáculo que no nos podemos perder no se lo pueden perder porque es bellísimo madre solo hay una y como yo ninguna eso no tiene nada que ver con la madre judía no tiene nada que ese es un espectáculo con base a poesía y textos de prosa bueno de muchos autores mexicanos pero al final tengo también un autor francés y hablando de la madre no a veces es de la hija o del hijo a la madre a veces es de la madre al hijo a veces es la celebración es divertido o es emotivo o es en fin pero siempre los textos son de verdad maravillosos y me encanta hacer ese espectáculo susana será un deleite definitivamente el escuchar desde tu voz estos pues joyas literarias definitivamente será un gusto escucharte la fecha es el sábado 8 de agosto a las 6 de la tarde así es muchísimas gracias le mandamos un abrazo señora ay lo mismo yo de aquí para allá y de allá para acá a toda la gente de Monterrey un saludo amorosísimo ha llegado el momento de despedirnos muchísimas gracias Fernanda López muchísimas gracias a ti Paco Bernal pasen muy buena noche y tengan un excelente inicio de semana esperamos que toda la información que le hemos proporcionado sea de su total agrado nos escuchamos el próximo domingo a las 10.30 de la noche agradecemos a todo nuestro equipo de producción controles técnicos Omar Castillo y Alberto Gómez relaciones públicas Mario Vasconcelos gracias Fernanda López en la locución gracias a ti Paco Bernal en la locución y producción Nuevo León en la hora nacional es una producción de Radio Nuevo León ahora con el debido respeto escuchemos el himno nacional mexicano de la historia y la palabra nacional de la historia que se nos va a dar en la naturaleza y que se nos va a dar en la tierra en su centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!